pero emotivo homenaje para el profesor César Moreno Bravo. Así que para comenzar con ello, le voy a pedir a mi compañero José Morales, le dejo la palabra para que continuemos con esta sección y con este homenaje para nuestro profesor César. Adelante, José. Gracias, Martín. Bueno, en el marco de este curso para jueces de atletismo 2020 que organiza la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, se está organizando esta ceremonia de reconocimiento a la trayectoria profesional y académica del profesor César Guillermo Moreno Bravo, quien a lo largo de muchos años ha participado como deportista, como entrenador, como profesor, como dirigente, como delegado técnico y oficial internacional y actualmente miembro vitalicio de la World Athletics o de antes la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. Esta no solamente es una ceremonia de reconocimiento, sino es una ceremonia de gratitud de quienes hemos sido influenciados, enseñados, preparados e inspirados, sobre todo a través de su ejemplo y de su sabiduría. Escucharemos mensajes de autoridades, amigos y familiares quienes han convivido muy de cerca a lo largo de toda la vida del profesor César Moreno. Entonces, tendremos también una semblanza de su trayectoria y una serie de imágenes para recordar toda su larga trayectoria como funcionario, como deportista y como persona. Agradezco la invitación del presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, el licenciado Antonio Lozano Pineda, para participar en esta ceremonia y que mi mensaje representa la voz y las palabras de mis compañeros jueces disertantes de este curso de COSEO 2020. Me refiero a David Obed Domínguez, a Gerardo Medina, a Miguel Ángel Terán, a Raúl Cruz, Ricardo Servín, Silvestre Revuelta y Martín Paulín. Así como la participación de nuestros compañeros en la parte técnica, Claudia Pérez, María Luisa Camacho, Javier Gutiérrez y José de Morado y Antonio Lozano. Estoy representando a todos ellos y seguramente a muchos de los que han sido formados y enseñados y han trabajado con el profesor César Moreno. A continuación vamos a hacer la presentación de las personas que se encuentran en esta sala porque esta ceremonia es muy, muy especial. El profesor César Moreno ha recibido diversos reconocimientos. a lo largo de su trayectoria a nivel nacional, a nivel internacional. Yo estuve en una entrega de reconocimientos que le hicieron la Asociación de Periodistas en Guadalajara, en los Juegos Panamericanos y también tuvo un reconocimiento en el Campeonato Nacional del 2018 que llevó su nombre. Pero este reconocimiento pues tiene la característica especial de que engloba la participación de su familia, de sus hijos, de sus hijas, de su esposa y de sus amigos y de sus alumnos con quienes él tuvo una gran influencia. Entonces, en este momento, aunque no estamos todos en el mismo lugar, pero estamos en el mismo tiempo reunidos para rendirle este reconocimiento y agradecimiento al profesor César Moreno. Se encuentran con nosotros los jueces que van a ser capacitados en todo el país. Están haciendo acto de presencia. También se encuentra el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, licenciado Antonio Rosano Pineda, además de los presidentes de las asociaciones estatales de atletismo. Se encuentra su esposa, Amparo Vidal, que me dijo que le tenemos que llamar Vero. Se encuentra con nosotros Vero aquí presente. Sus hijos Alejandro, Diana, Sandra, Armando, Adriana y Octavio. También sus nietos, Itzuri, Antal, Darío, Ariel, Diego, Nerea y Tadeo. Y entre sus amistades también se encuentran Alfredo Cuellar, Arturo Mendiola, Arturo Gicotencat, Eduardo Ludga, Guadalupe Flores, Ismael Muñoz, Jorge Almeida, Juan González, Katy López, Luis Rivera, Marco García, Pedro Reyes, Rubén Aguilera, desde Argentina, Mario Ortega y Toribio Quesada, entre otros. Para continuar con nuestro programa, vamos a ver una semblanza de la trayectoria del profesor César Moreno Bravo. Voy a compartirles aquí la presentación. Y digamos si ya se ve completamente la presentación. Bien, leemos parte de su trayectoria. Nació el 29 de marzo de 1934. Se inició en 1952 en el atletismo, corriendo los 400 metros planos. En el 59 se convirtió en entrenador y estuvo trabajando como tal hasta 1966. En su trabajo profesional, destaca del 58 al 99, haber sido profesor normalista en educación física. Del 60 al 64, trabajó en la Universidad de Sonora y fue fundador y jefe del Departamento de Educación Física en aquel estado. Del 62 al 64, fue director de Educación Física en el estado de Sonora. Del 65 al 79, fue catedrático, jefe del Departamento Escolar y director nacional de la Escuela de Educación Física. Del 67 al 68, fue jefe de la sección de atletismo del comité organizador de los Juegos de la Olimpiada México 68. Del 80 al 83, estuvo participando en la Confederación Deportiva Mexicana como director técnico. Del 83 al 84, fue director de Desarrollo de la Subsecretaría del Deporte. Del 89 al 2009, trabajó en la Comisión Nacional del Deporte como su director de planeación y además como asesor. En el 90, fue el director técnico de todos los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, no solo del atletismo, sino de todos los deportes. Como su trabajo profesional voluntario en México, fue director de las revistas de Educación Física Senda del 55 al 57 y Tlaxli del 59 al 61. Fue secretario de la Federación Mexicana de Atletismo del 59 al 60. Fue vicepresidente de la misma federación y director de la competencia de atletismo de los Juegos Olímpicos en México 68, de quien muchos de los aquí presentes recuerdan con gran agrado. Fue miembro del Consejo de la Gerencia de la UAMCA, el del 71 al 73, director del Campeonato Mundial de Volleyball 72-73. Asimismo, fue director técnico de los Juegos Deportivos Afro-Latinoamericanos en 1974 y el mismo cargo lo ocupó en los Juegos Mundiales Universitarios 78-79 llevados a cabo en México. Fue presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones, Federación Mexicana de Atletismo en los años 80, quienes fuimos atletas en esa época lo recordamos muy bien por la organización que había de los eventos, recordamos también la edición de los rankings y la organización impecable que tenía la federación. Delegados Junto para México de la Federación Internacional de Educación Física del 57 al 83 y editor de la edición española Boletín del 78 al 82. Y ha sido miembro del Comité Técnico de la Federación Internacional de Atletismo en 1968, reelecto en el 72, en el 81, en el 84 y el 87. Ha sido con su trabajo profesional internacional expositor en cursos para jueces y organizadores de eventos atléticos en Puerto Rico, en República Dominicana, en Venezuela, en Bogotá, en Lisboa, en Managua, Mar de Plata, Atlanta, Winnipeg, Santiago, Sao Paulo, Kingston, Santa Fe, Atenas, Beijing y Daewoo. Fue director de cursos de administración para dirigentes de atletismo en Centroamérica y el Caribe, en San Juan, Puerto Rico, en 89 y 93, y en Tegucigalpa en el 91, y en Bahamas en el 92. Conductor del equipo de las Américas de la Copa Mundial de Atletismo en Canberra, Australia, en el 85, y en Barcelona, España. Ha sido oficial técnico internacional de la entonces IAF, en Atenas, 85, Indianápolis, 87, en Canadá, Sudbury, en Roma, 87, y en Tokio, 91. Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en algunos eventos internacionales, pudimos apreciarlo como oficial y dirigente en este tipo de eventos internacionales, y para nosotros era un orgullo saber que el profesor estaba representando a México en la parte organizacional de los equipos de jueces y como oficial técnico. Fue delegado técnico de la Federación Internacional ante los campeonatos mundiales de atletismo en Plotvik, Lisboa, Kingston, Sherbrooke, y Barcelona, en el 2012. Y también los campeonatos mundiales de atletismo de Stuttgart 93, Atenas, Sevilla, Edmonton, Barcelona, Helsinki, y Daewoo. Y también en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, Río de Janeiro, Guadalajara 2011, y ante los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, Atenas 2004, y Beijing 2008. También ha sido embajador de la IAF para la solución de conflictos en distintos países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Angola, Mozambique, y Guinea Ecuatorial. Debido a su carisma y su capacidad de conciliación, siempre fue convocado por la IAF para participar en la solución de este tipo de problemáticas que se suscitan en algunos países. Y ha sido presidente del grupo de trabajo Pro Eventos en Macha en 1993, presidente del Comité de Veteranos de la IAF del 91 al 2013. Consejero directivo también a nivel internacional de la Federación Internacional de Atletismo. Es presidente honorario de la Comisión de Atletas Máster de la IAF y miembro honorario vitalicio de la IAF. Esto quiere decir que él tiene el reconocimiento permanente por parte de la IAF. Su nombre siempre estará dentro del recuerdo y de la participación como un miembro para toda la vida. Eso significa es un miembro vitalicio. Aquí vemos algunas imágenes. aquí recibiendo los múltiples reconocimientos aquí en el 2018. ¿Quieres seguir oyendo? y tenemos también aquí ahora en una de sus últimas actividades que se están desarrollando en estos últimos días. Es director del curso de capacitación de José de Atletismo de la Federación del 2020 en el cual estamos participando Gerardo Medina, Miguel Ángel Terán, Raúl Cruz, su servidor, Ricardo Servín, David Domínguez, Obed, Martín Paulín y Silvestre Revueltas. También están participando en la parte técnica Claudia Pérez, María Luisa Camacho, Javier Gutiérrez, Josué Morado y el propio Antonio Lozano, quienes también forman parte de este grupo de trabajo que ha permitido llevar a cabo el proceso de capacitación para los jueces de atletismo en el 2020. Y vamos a pedirle a Josué Morado si nos puede compartir este video del profesor César Moreno que se llama El Decano del Atletismo. Fueron 140 y tantos récords olímpicos. Claro que cuenta solamente un récord olímpico por evento, pero hubo casos, por ejemplo, el salto con garrocha en donde el récord olímpico estaba en 412 pero ahí siguieron saltando muchos atletas. Cada vez que saltaba uno se rompía el récord que había y así la suma entre todos los eventos más de 140 y récords mundiales más de 40 también. que muchas cosas fueron determinantes para el futuro del atletismo de México. Perdón, para el futuro del atletismo mundial. Uno fue lo de las pistas que por primera vez se utilizaron pistas sintéticas. Otro fue el caso del cronometraje. Vamos a usar el cronometraje del fotofinish y que además podíamos hacer el fotofinish más universal para que todo el mundo lo tuviera que es el siguiente paso que hicimos. Ahora ya todo el mundo tiene el fotofinish. Muy orgulloso y sobre todo por el reconocimiento que se le dio a los juegos después. En mi persona es evidente. ¡Gracias! 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 Esta pausa en lo que José vuelve a activar su presentación para pedirle a nuestros participantes los que gusten dirigir algunas palabras para el profesor con mucho gusto las leeremos hasta donde tengamos tiempo el tiempo que hemos designado para ello. Gracias. Bien, quiero mencionarles que van a tener ustedes acceso a esta presentación de la asemblancia del profesor César Moreno a través de la plataforma Kinestec y les vamos a recomendar que puedan tener acceso a este otro video no lo vamos a ver hoy pero es muy recomendable el profesor César Moreno nos describe la historia de la competencia de atletismo de los Juegos Olímpicos México 68 y se fue entrevistado por Guillermo y Violeta Guzmán Magaña dentro del grupo de Facebook denominado Época de Oro del Atletismo y ustedes podrán tener acceso a través de la plataforma Kinestec de esta presentación y en esta presentación tienen acceso al vínculo donde pueden acceder al video del profesor César Moreno aquí en el campeonato nacional de Monterrey 2018 aquí lo acompañan algunos de su familia Alejandro que se encuentra en Cuautla Diana en San Miguel Allende Sandra en San Miguel Allende Armando en Aguascalientes Adriana que acaba de llegar de Europa y Octavio de Mérida entonces tienen la oportunidad de estar presentes en este momento bien dejamos esta presentación y ahora vamos a ver una galería de imágenes una galería de imágenes del profesor Moreno y vamos a pedirle a a Vero si nos puede comentar las las imágenes que están viendo ustedes a través de esta sala con mucho gusto esta es una el primer curso de trabajo que se realizó para la formación de los oficiales técnicos internacionales que se realizó en Yakarta aquí está con Minos un griego que fue presidente de la federación y miembro de la federación griega y miembro del consejo de de la IAF cuando se realizó la olimpiada en Atenas aquí en una visita a Qatar los uniformaron con la ropa original de ahí de la región aquí es un una plática que se dio en el plano de la UNESCO en Cheboxario aquí está recibiendo un reconocimiento en Daegu por parte del del mayor Kim dándole las gracias por la preparación para el evento del campeonato mundial del 2011 aquí fue un recibimiento de una visita que hicimos a Daegu muy reciente hace el año pasado para otro campeonato que quieren realizar el 2024 esta es una visita de evaluación a Daegu están los los cuatro representantes de la IAF con el mayor y su secretario con la ropa típica de ahí de Corea esta es una cena comida informal también en una visita de trabajo para que él presentó aquí a a a señor que no recuerdo Alan Bell que iba a preparar a los que dieran las los disparos de salida en los eventos rápidos aquí aquí un reconocimiento que le hicieron en el estadio de de Daegu todos los oficiales técnicos y los jueces en el mismo plano todos los jueces internacionales y los jueces locales una visita en la India también lo vistieron con su turbante propio de la acción una visita a Beijing con dos estrellas fantásticas que es Irena Shevinska y Alberto Juan Torena una visita de evaluación a Moscú con los compañeros del consejo entre ellas está entre ellos está Nahual en Motewaque la mujer la primera mujer musulmana que corrió con shorts aquí con la hermosísima Yelena Isimballeva la garrochista no garrochista de saltos con garrocho aquí con esta amiguita hermosa en un campeonato en Atenas Bueno Vero muchas gracias por por compartir estas vivencias y estos recuerdos familiares y sobre todo tan importantes para el atletismo en México gracias a continuación vamos a escuchar algunos mensajes de familiares y amigos y alumnos del profesor empezamos por el doctor Alfredo Cuellar quien fue su alumno de la Escuela Nacional de Educación Física en el 67 al 71 actualmente el doctor Cuellar es un catedrático e investigador de la Universidad de Fresno en California saludos doctor Alfredo Cuellar parece que no está disponible bien entonces lo tenemos aquí al doctor Cuellar no nos escucha continuamos y regresamos con él si gustas ok ahora vamos a escuchar al profesor Toribio Quesada Sandoval que también fue su alumno y atleta del profesor César Moreno que tal buenas tardes es un placer y un gusto enorme verdaderamente reconocimiento del profesor César Moreno Bravo hablar del profesor César Moreno Bravo en la influencia que tuve de él fue aprendizaje total siempre que tenía oportunidad o tuve oportunidad de platicar con él simple y sencillamente era de aprendizaje ¿por qué digo esto? primeramente porque al ingresar yo la Escuela Nacional de Educación Física que fue en el 65 o 67 pues él yo tuve la fortuna de que él se fijara en mí porque fui rápido allá en la prueba de 100 metros planos que tienen ahí y se acercó a mí y me dijo que si le gustaría que yo participara en el ciclo de atletismo de la escuela desde luego ¿verdad? porque yo lo quisiera ingresar y así fue como tuve mi contacto mi primer contacto por el César Moreno entonces una vez que dejo yo de participar como atleta me voy por el joseo en todas las pruebas afortunadamente y con él o sea por medio de él que nos llevaron a bueno junto con otros compañeros a los distintos juegos para americanos en Winnipeg en 67 en donde estuvimos y él me hizo la encomienda que que me fuera en cuanto a la organización de lo que era el evento de 20 kilómetros de caminata y 50 kilómetros ¿sí? ver la maravilla de cómo una ciudad yo no sé si aquí en México en ese tiempo lo tendríamos cómo controlaban los semáforos entonces fue algo increíble para nosotros ¿no? pero trabajar con el César Moreno definitivamente es trabajar pero trabajar en serio ¿eh? no y luego después de eso obviamente a los Juegos Olímpicos ahí en los Juegos Olímpicos obviamente yo estuve como juez principal ayudante del juez principal de 20 y 50 kilómetros Victor Sharp y Mr. Larsen un austriaco y un australiano de los cuales también aprendí muchísimo muchísimo verdaderamente de todo gracias al profesor terminan los Juegos Olímpicos yo me vengo a radicar a la ciudad de Guadalajara y ahí vuelvo a tener contacto con el profesor él me llama y me dice Toribio necesito que organizes el cuerpo de atletismo para los próximos juegos los primeros los primeros afro latinoamericanos que se van a realizar en la ciudad de Guadalajara y como les digo con él no había decir no, no puedo oiga pues no tengo tiempo yo tengo trabajo no, no, no muy bien incluso son órdenes son órdenes de hablar lo logramos lo curioso aquí y me acerqué a él porque fue un detalle muy chistoso porque obviamente aquí había cierto recelo entre los profesores de educación física del estado y los federales yo era federal aunque no soy del distrito federal pero allá estudié entonces y una vez que se organiza el cuerpo de ejércitos de jueces para los eventos de de los primeros juegos afro latinoamericanos el día de la inauguración ya que estaba todo listo todo preparado todo estaba funcionando perfectamente llegan y me entregan una carta el grupo de un grupo de jueces y de desconociéndome verdad como como presidente le digo yo voy inmediatamente con el profesor y me dice que te preocupas si ya logramos el objetivo perfecto ya se desarrollaron los juegos afro latinoamericanos primero se me pasó porque también después en Winnipeg de allí nos fuimos al encuentro América Europa de atletismo que se realizó en la ciudad de Toronto Canadá entonces pues con él era puro aprendizaje no había de otro y trabajo simple y sencillamente después de ahí me pierdo un poquito no sé me dicen más o menos si contamos el tiempo porque profesor profesor Toribio le agradecemos mucho sus palabras y estoy estamos todos seguros que que tendrá muchas anécdotas que ha vivido con con el profesor César desafortunadamente no tenemos mucho no hay problema nos vemos el profesor sabe se cuenta conmigo siempre nada más muchísimas gracias maestro de veras sigo con usted gracias gracias bien a continuación tenemos el mensaje se encuentra con nosotros aquí Arturo Gicotenka cronista del atletismo y agradecemos también su mensaje le pedimos también que se abre tiene tiene apagado su micrófono señor sí gracias este decía Josué muchas gracias por esta invitación y sobre todo felicidades al maestro a su esposa a sus hijos y a sus nietos bueno pues con la venia de ustedes yo creo que antes que nada el maestro debe estar muy feliz por tantas amistades que tiene y yo quisiera decir que en la personalidad del hombre del maestro César Moreno Bravo se da la conjunción de su inteligencia de su cultura de su amor por el atletismo de su inmensa confianza en sí mismo con una época extraordinaria de nuestro país la organización y celebración de los Juegos Olímpicos del 68 él fue uno de aquellos notables que colaboraron con el general José de Jesús Clar Flores con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez el licenciado Alejandro Ortega San Vicente y otros fueron los que edificaron el resonante éxito de México es una persona distinguida de la sociedad mexicana y lo es también en el campo del deporte nacional olímpico y mundial en la pista del estadio universitario lo recuerdo se ocupó con el yugoslavo Artur Takak director de la comisión técnica de la federación internacional de los aspectos esenciales técnicos en la organización del inolvidable acontecimiento universal algunos países de Europa en aquella atmósfera festiva soplaban aires de desconfianza hacia México ustedes recordarán bueno algunos ingleses atletas campeones olímpicos que no querían que se hicieran los juegos aquí y en ese ámbito el maestro César Moreno Bravo con una amplia visión de la vida del mundo del atletismo mostró energía y conocimiento a la altura de los mejores especialistas del orbe el soldado decía la frase atribuye a Napoleón Bonaparte lleven su mochila el bastón de mariscal y eso fue lo que hizo en su vida el maestro César Moreno la IAF pulsó el valor de él y lo integró al prestigioso cuerpo técnico desde ahí influyó desde la IAF en el estudio y aprobación de los cambios a las reglas contribuyó en el proceso evolutivo de la pista y el campo la ruta y yo quisiera señalar que su criterio madurez lo convirtieron pronto en embajador de la IAF y bueno se elevó a la cumbre con una huella ejemplar observé en varias ocasiones tanto en México como en el extranjero en algunas ocasiones la excelente relación con atletas maratonistas andalines y cómo los auxilió a resolver situaciones apremiantes como atleta como entrenador alumno y director de la Escuela Nacional de Educación Física vicepresidente y presidente de la Federación Mexicana como consejero y embajador de la IAF el maestro César Moreno Bravo es una persona que toma el día con día como un desafío y oportunidad de crear nuevas perspectivas ese afán de superación espíritu solidario de servicio a la sociedad su carácter firme disciplinado que moldeó como atleta competidor dirigente pues lo proyectan con un hombre de respeto y arquetipo de ciudadano cosmopolita hoy pues con alegría estamos reunidos con el maestro al que tanto apreciamos pero no sólo para festejar el privilegio de esta relación de amigos y alumnos y mostrarle el afecto que siempre le tenemos sino para rendirle un sencillo reconocimiento y expresarle admiración a su talento bondad sabiduría espíritu noble y de paz y también como un un hombre de jefe de familia ¿no? yo lo único Josué que propondría además sería la creación de una competencia anual internacional que lleve el nombre del maestro César Moreno Bravo y muchas felicidades a él y a su esposa y de verdad mi admiración y cariño para toda su familia como siempre muchas gracias gracias Arturo gracias por tu mensaje seguramente muy valiosa tu contribución a continuación tenemos el mensaje del señor Juan González también que fue ex alumno de la Escuela Nacional de Educación Física en el 68 al 70 muy buenas tardes a todos los panelistas saludo con mucho afecto a todos los miembros de la federación de manera especial reconozco este esfuerzo por hacer un reconocimiento en honor del maestro César quisiera sintetizar algo muy difícil la trayectoria del maestro César durante esta etapa profesional de su vida el maestro César Moreno quisiera comentar que era un incipiente atleta y lo veía en la organización deportiva nunca me imaginé que al poco tiempo yo iba a tener un encuentro con el maestro César cuando era alumno de la Escuela Nacional de Educación Física y hubo una convocatoria para integrarse a la dirección técnica del comité organizador de los Juegos Olímpicos en específico de la sección de atletismo la sorpresa más grande fue cuando el profesor César Moreno siendo yo alumno de primer año me selecciona como director técnico del área de lanzamientos y esto es un parteaguas que define mucho de mi vida profesional y de mi vida total tengo que hacer a más de lo que dijo Jicotenka al que es muy acertado debo de decir y destacar el trabajo que ha desarrollado el maestro César Moreno con cientos de alumnos que nos convertimos en profesores su trabajo ha repercutido más allá de lo imaginable a través de sus cátedras en la escuela así como todo su trabajo como organizador a nivel olímpico el reconocimiento internacional que tiene pero de manera especial yo también destacaría de manera muy especial ese amor ese afecto ese cariño que nos ha dado a todos los que hemos ido a sus alumnos y sus colaboradores de manera especial también saludo en esta ocasión a Vero con mucho afecto porque es parte de esta bonita historia un homenaje al maestro César Moreno simbólico sin embargo nunca será suficiente para poder reconocer todas y cada una de las acciones que ha ejercido y ha efectuado en el atletismo mexicano y en el atletismo mundial el maestro César con su visión con su percepción tan adelantada hizo posible que México viviera y el mundo entero viviera una competencia que ha sido inolvidable como los como los juegos de México 68 de manera especial quisiera destacar que fue el primero en proponer que hubiera una pista de tartán en una competencia y una justa de ese nivel en México los récords que vivimos en esa ocasión fueron pues muy relacionados a la visión del maestro César pero también habría que destacar su eterna humildad su sencillez su cariño por hacer las cosas yo tengo una quiero comentar algo que sucedió hace dos años durante la celebración del 50 aniversario de los juegos olímpicos mientras que el trabajo del maestro César llenaba estadios con más de 90 mil o 100 mil espectadores en la celebración de hace dos años el maestro nos dio una lección de humildad cuando no fue invitado por la organización a estar en el presidium y con su sencillez de siempre él se unió al grupo de jueces que desfilamos en un estadio vacío pero recordando los mejores momentos del 68 alegremente hoy felicito a todos los que han hecho posible este homenaje al maestro porque es muy difícil que en México se reconozca a una persona de tanto valor y de tanta contribución y de manera muy especial de verdad que me uno a la propuesta de Jicotencal de que debe de haber un evento en el cual el nombre del profesor César Moreno Bravo sea este el motivo de dicho evento habrá mil cosas que decir del maestro habrá que decir que nos ha apoyado en muchos en muchas acciones que él ha sido parteaguas en la vida de muchos de nosotros y de manera específica siempre ese trato amable ese trato fino y ese empeño de superación permanente habrá mil cosas y el tiempo es insuficiente para poder sintetizar tantas cosas que ha hecho y toda la gratitud y el todo reconocimiento que debemos de brindarle a un mexicano que ha hecho tanto yo quisiera sintetizar esta participación y agradecer a toda la organización con una sola palabra o con dos palabras maestro César muchas gracias es usted todo un ejemplo muchas gracias Juan por tus palabras por tu mensaje gracias a continuación vamos a ver si el doctor Alfredo Cuellar nos está escuchando y continuamos ahora con el mensaje de su hija Sandra Moreno hola si me escuchan híjole de mi papá se pueden decir tantas cosas buenas y algunas malas y como todos aquí van a hablar de cosas buenas pues entonces me toca hablar de las cosas malas mi papá es un enfermo del trabajo creo que todos lo saben pero siempre encuentro tiempo para su familia mi papá llega de una gira de trabajo agotadora con el horario todo trastocado porque viene del otro lado del mundo y en dos días tiene otra gira de trabajo o alguna reunión para lo que tiene que preparar no sé cuántas cosas y en lugar de irse a descansar no programa un desayuno con sus hijos para que todos podamos encontrarnos incluso incluso hasta hace dos años que todavía vivía mi abuela se iba a visitar la cuautla nunca faltó siempre encontró tiempo y espacio para nosotros a pesar de que siempre ha estado enfermo de trabajo y bueno eso siempre se agradece ¿no? y otra de las cosas terribles que que me hereda y que nos enseñó con su ejemplo o que me enseñó con su ejemplo es ser tan perfeccionista es horrible que uno no pueda decir mexicanamente ya sí ya a ti no más no yo no puedo mi papá me enseñó con el ejemplo que si no vas a hacer bien las cosas mejor no las hagas y es horrible y es muy frustrante porque a veces en mi trabajo me dicen así nada más nadie se va a dar cuenta ¿quién va a saber que no está terminado bien? pues yo yo me yo lo sé y yo me doy cuenta y con eso me basta para no no estar contenta hasta terminar de hacer el trabajo lo mejor que se pueda y y no puedo hablar por mis hermanos pero los conozco y sé que todos sufrimos del mismo mal de ser perfeccionistas pero bueno gracias papá gracias a eso me siento satisfecha de cada cosa que realizo en mi vida por esa enseñanza entre muchas otras cosas más gracias gracias Sandra por tus palabras por tu mensaje tan emotivo a continuación tenemos el mensaje de su hija Adriana Moreno hola muchas gracias a todos ¿me escuchan bien? bueno a mí me da me da mucha emoción estas cosas entonces espero poder hablar normal después del mensaje de Sandra es difícil encontrar también palabras tan bonitas pa yo siento muchísimo muchísimos muchísimas cosas positivas por mi papá pero yo creo que las más importantes o las que más sobresalen serían admiración por la pasión con la que hace las cosas y la paciencia que tiene con las personas conmigo con nosotros con mis hermanos y bueno pues es algo que yo también le quisiera poder aplicar siempre no me funciona siempre necesito seguir aprendiendo de él pero estoy muy contenta de haber tenido a un papá como mi papá para ayudarme y llevarme sobre la vida te agradezco muchísimo gracias gracias Adriana gracias por tu mensaje y a continuación vamos a escuchar el mensaje de Vero su esposa bueno yo tengo muchísimas historias al lado de César muchísimas satisfacciones muchísimos amigos como ustedes muchísimas experiencias que he vivido a su lado la gran mayoría han sido maravillosas también también otras no tan maravillosas verdad pero ha habido muchísimas más maravillosas he aprendido a lo largo de estos más de 40 años que llevamos juntos a sobrellevar la vida he tenido he tenido un aprendizaje una vez una vez me dijo voy a tener que viajar mucho y voy a estar fuera de casa yo le digo yo le contesté estoy contigo te apoyo yo camino contigo tus triunfos son mis triunfos y toda esta vida al lado de él ha sido de muchas 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 muchos aprendizajes maravillosos todo esto me ha llevado con él a formar una familia maravillosa con unos hijos grandiosos los hijos grandes y los hijos pequeños y nuestros nietos que son algo que él me compartió y la verdad es que solo puedo tener unas palabras de agradecimiento para este compañero que que la vida y que Dios me otorgó muchas gracias gracias Vero por tus emotivas palabras por tu mensaje muy sensible y gracias a la familia por su participación en esta ceremonia a continuación vamos a pedirle al maestro Martín Paulín que conduzca la lectura de los mensajes que los asistentes al curso han escrito para el profesor César Moreno José si me permite es un momento parece que ya tenemos ahí en algún dispositivo quizás en tu teléfono el mensaje del doctor Cuellar pero también quiero comentar que quiere también decir unas palabras el nieto del profesor César Ariel Moreno así que vamos a darle la palabra a Ariel para que para que también pueda expresarse adelante Ariel hola buenas noches a todos y muchas gracias por este homenaje que le hacen al abuelo muy bien merecido creo que jamás te he dicho esto abuelo pero te admiro mucho eres pues probablemente de los top 3 más ejemplos a seguir más grandes en mi vida como humano y como familiar y este creo que hablo por todos tus nietos por todos mis primos que son mis contemporáneos por los más chicos pues no todavía no puedo ir a hablar por ellos pero pero hablando con ellos pues todos este todos estamos de acuerdo con algo y con esa admiración que te tenemos y pues con esa pues con lo que dice mi mamá Sandra con este con esa importancia constante de la unión familiar y y pues no sé a veces para nosotros como jóvenes pues nos puede cegar un poco la vida ese tipo de cosas y pues gracias a ti pues creo que nos hemos mantenido un poco más unidos todos y pues muchísimas gracias abuelo por todo de verdad eres eres una gran admiración para para mí saludos a todos gracias gracias Ariel por por tu mensaje por tus palabras no sé no sé si tengamos al doctor Alfredo Cuellar sino para continuar con la lectura de mensajes en el chat por ahí dijeron que había enviado su mensaje no sé si lo tengas José de todas maneras vamos a continuar con la con la lectura de algunos mensajes compañeros panelistas compañeros ponentes si gustan comenzar si eligieron algunos de los mensajes adelante adelante David ok que tal buenas tardes a todos y pues primeramente igual felicitar al profe profe pues todos los que estamos aquí en el en el curso y todos los ponentes pues somos parte de de ese trabajo suyo verdad este ojalá y lo estemos haciendo bien pues es parte de de su trabajo y pues mi eterno agradecimiento y voy a leer algunos de los mensajes de los compañeros de acá de Ciudad Juárez si me lo permiten el profesor Carlos Fernando Cifuentes él nos dice felicidades maestro César un orgullo para toda la familia del atletismo de parte de la liga municipal de atletismo y la liga municipal de jueces deportivos de Ciudad Juárez y el profesor Luis Pérez igualmente de Ciudad Juárez dice sería para mí un placer lograr conocerlo en persona mis respetos y admiración espero algún día tener muchos logros como usted lo ha hecho y por último igualmente el profesor Jair Hernández le dice buenas noches saludos desde Ciudad Juárez lo felicito por su trayectoria y quiere saber si algún día volverá a Ciudad Juárez a dar otro de los cursos como ya lo hizo en alguna ocasión eso sería por mi parte adelante compañeros ¿cualquiera de los compañeros? si me permites Martín adelante Miguel maestro César mi reconocimiento y mi agradecimiento por todas las enseñanzas que nos han dado por habernos permitido participar con usted maestro de verdad muchísimas gracias voy a leer los mensajes de Marcela Marchetti que le dice un gran maestro y gentleman profesor César Moreno Bravo un genio inspirador gracias 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 un mensaje más de Ulises Antonio mis felicitaciones al profesor César Moreno agradeciendo su disposición y por compartir sus conocimientos con nosotros tan amplia trayectoria me deja impresionado eso sería por mi parte muchas gracias de parte de Heriberto Pereda Alvarado un gran amigo estuvo La Paz en Baja California de Guillermo Torres Rodríguez felicidades al profesor César bien merecido este reconocimiento de nuestra parte de aquí del estado de Veracruz profe César un agradecimiento por todo el aprendizaje que nos ha dado a todos los jueces aquí en el estado de Veracruz y en particular de mi ciudad aquí en Coatzapalcos un abrazo y muy merecido profe lo esperamos volver a ver aquí en Coatzapalcos pronto bueno continuando con los saludos y reconocimientos hacia el profe nos dice aquí en el chat David Gómez Ocampo saludos cordiales mi reconocimiento y respeto al profe César Moreno Bravo un grande del atletismo a nivel mundial orgullosamente mexicano y también nos dice Andrés Michel Chin Mendoza muchas gracias por sus enseñanzas profe y de mi parte decirle profe pues uno escucha aquí dentro del país todos los reconocimientos todo el respeto y todo lo que se le brinda pero el escucharlo en otro país escucharlo fuera de México ese mismo reconocimiento pues como dicen eso no tiene precio ¿verdad? gracias por todo profe bueno este de mi parte profe voy a leerle por aquí unos mensajes de Francisco Flores Roque un amigo de por ahí de Guadalajara muchas gracias profesor César Moreno sus enseñanzas nos han ayudado a mejorar como jueces y como personas gracias por darme la oportunidad de formar parte en eventos nacionales e internacionales también por aquí Miriam Canul muchas felicidades profesor César Moreno un justo reconocimiento a su trayectoria una gran persona como ser humano siempre dispuesto a apoyarnos en Yucatán es una persona muy querida en la asociación yucateca de atletismo le mando un gran abrazo y por mi parte profe creo que lo que soy es gracias a usted muchísimas gracias por todas las oportunidades por abrirme las puertas para este camino del oficial Adelante José No ha podido conectarse el doctor Alfredo Cuellas nos envía un un mensaje un mensaje para el profesor César Moreno y el mensaje dice Alfredo yo también estaré en Europa este julio nos vemos en la plaza del comercio en Lisboa el 8 de julio a las 2 pm para un mentiañero haciendo su primer viaje a Europa era como si un narco te dijera nos vemos en el cañón de la muerte a las 2 después de que mates a 5 no se queda más miedo decir sí con mucho gusto encontrar la plaza del comercio de Lisboa tomar el avión de Nueva York a Londres o tener un acto de fe y creerle a mi mejor maestro de la Escuela Nacional de Educación Física mientras baguceaba el maestro pareció entender mi drama y me dijo no te preocupes todos conocen esa plaza allí nos vemos y colgó para ese verano del 71 estaba sentado como el tonto que sigo siendo en uno de los escalones de la icónica plaza de comercio de Lisboa sin dejar de ver el reloj ni las turistas ni mis hormonas de aquella época me distraían con tanto cambio de horario en tantas naciones preguntaba a los traducentes a qué horas iba a estar seguro mi mente deambulaba de la depresión a la psicosis y si se enfermó alguien de la familia y el profe no vino y si el vuelo se retrasó y si lo asaltaron y no pudo venir y si le entendí mal y si hay otra plaza del comercio déjenme decirles que en 1971 no había ni internet ni celulares en el borde de la locura veo un taxi parado en la rotonda de la plaza y un individuo haciéndome señas y gritando Alfredo Alfredo el profesor César Moreno había cumplido su promesa y me encontraba en el lugar en la fecha y en la hora que había dicho meses antes desde ese preciso instante mi vida cambió para siempre basta decir que después de haber estado casi un mes con el profesor Moreno haber probado mi primera botella de vino tinto en su compañía y haber recorrido media docena de países mi vida dio ese tipo de giros donde uno ya nunca vuelve atrás en ese viaje visitamos la legendaria escuela de deportes de Colonia hoy universidad de deportes me convenció que nada se hacía sin temor en la vida pero que le valía la pena arriesgarse eso lo tomé como norma y nunca me falló seguir esas normas lo que pasó en los próximos 18 meses definió mi vida estudié en la escuela uno de mis maestros resultó ser el entrenador nacional de baloncesto de Alemania y entrenador del Bayern Leverkusen y sin haberlo pensado ni merecido nunca me hice jugador profesional de basquetbol en 18 meses aprendí lo que sé de alemán jugué en la copa europea como campeón de Alemania y mi perspectiva de la vida el mundo y sus misteriosos propósitos se encadenaron para que así poder apreciar la dimensión del hombre como el profesor César Moreno Josué Morales uno de sus asociados preferidos dice refiriéndose a César seguimos sus indicaciones al pie de la letra y todo fue un éxito aprendimos del profesor Moreno la capacidad de adaptación el manejo de las reglas la colaboración y sobre todo la capacidad para integrar los talentos de cada una de las personas en las áreas donde mejor pueden ser aprovechadas esas palabras siendo poco dicen tanto es como un manual para políticos y funcionarios la capacidad para integrar los talentos de cada persona en las áreas que pueden ser mejor aprovechadas ya las quisieran poner en práctica los políticos de México para un sexenio de lujo César Moreno el héroe una definición de héroe es persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria especialmente si requiere mucho valor se pueden imaginar cuánto valor se necesita para convertirse en la autoridad número uno del mundo en el complejo mundo del atletismo a cuántas personas tuvo que convencer a cuántos intereses creados tuvo que enfrentarse cuánta tenacidad usó en cuántos años cuántos conflictos tuvo que mediar y resolver cuántas veces tuvo que decir la verdad que nadie quería escuchar a cuántos enemigos se tuvo que enfrentar César Moreno es un héroe de capa legítimo e indiscutible su legado como héroe es su vida mía y su biografía donde un capítulo especial de cómo cambió el atletismo en el mundo fue bajo su influencia en 1968 el maestro un maestro inspira y se vuelve y vuelve a inspirar nos habla con la verdad y transforma vidas su legado mayor es consistente sistemática y reiteradamente recordamos que el atletismo solo sirve y funciona si es para todos y eso es educación física en su más pura definición el atleta de élite es un accidente y hasta un mal necesario utilizado por la prensa y los políticos pero aquel que después de los 70 sigue corriendo saltando lanzando caminando es el campeón de campeones ese mensaje nos llegó en la escuela allá a finales de los 60 de boca de César y sigue siendo tan vigente como la corrupción de México aunque la comparación sea un óximorrón el hombre cito a otro de sus alumnos guarro larasolo muchos de nosotros de la ENEF éramos unos perritos flacos buscando una caricia vi muchas veces a César dar dinero de su bolsa a estos alumnos tenía el maestro el don de ver el hambre en los ojos de sus alumnos César Moreno es un hombre sabio irradiando humildad y modestia y excelente catedrático magnífico administrador y un líder excepcional un señor de otro nivel un señorón su legado una familia linda con su socia y compañera Vero y con sus hijos hombres y mujeres libres y valientes artísticos y soñadores que vuelven en su progenitor el ejemplo viviente de cómo el amor lo vence todo pasarán muchos años para que haya alguien que se parezca a César pero otro igual quizás nunca exista César Moreno bravo héroe maestro y ser humano me confrontó en el palomar del estadio en los días previos a la inauguración de los Juegos Olímpicos y me dijo tienes dos horas para conseguir mil tortas para los jueces al mismo tiempo que me daba diez mil pesos de aquellos y le contesté pero donde maestro una mirada del INSE asesinó y me lanzó y antes de hablar dije ya sé donde pueda cuando pueda como pueda y donde se pueda una sonrisa fue su respuesta así sigue el atletismo la educación física y el maestro en esta vida de nuestro México querido haciendo lo que se puede cuando se puede como se puede y donde se pueda salud amigos y viva siempre César Moreno Bravo este es el mensaje que nos envía el doctor Alfredo Cuellas quien no no ha podido conectarse pero nos pidió que le leamos este este mensaje bien continuando con nuestro programa el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo el licenciado Antonio Rosano Pineda nos dará también un mensaje para el profesor César Moreno Bravo me la pusieron muy difícil me dejaron al final y la verdad que podemos decir de César Moreno o que no podemos decir de César Moreno voy a decir un antónimo que en un brindis en Europa en algún momento en una en una reunión con presidentes de otras federaciones un amigo de César muy grande un medallista olímpico doble medallista por cierto nos dijo voy a mencionar al famoso caballo caballo cubano Juan Torena dijo César Moreno es el antónimo más grande del mundo porque César Moreno no es Moreno no es César y nunca lo he visto bravo esa expresión se me quedó tan grabada que hoy se las quiero compartir y quiero decirles que no solamente nunca nunca se le ha visto bravo siempre al sabio consejo del profesor hemos crecido muchos muchos que están aquí y muchos que no lo están yo quiero englobar en pocas palabras lo que significa para mí César Moreno César Moreno es un hombre de trabajo de disciplina de necedad de persistencia César Moreno es un maestro es un maestro de la universidad más cara la vida por todo eso profesor solo puedo decir una palabra que se ha repetido durante una hora cada rato gracias gracias César Moreno gracias Antonio por tus emotivas palabras a continuación vamos a escuchar ahora el mensaje y las palabras del profesor a quienes rendimos este homenaje este tributo y este agradecimiento lo escuchamos profesor Moreno si gusta abrir su micrófono por favor profesor es mejor verdad se escucha mejor con el micrófono abierto es mucha la emoción la que me embarga por tantos halagos me siento abrumado porque en realidad no he hecho nada excepcional solo he hecho lo que en cada momento he sentido que es lo mejor en una filosofía de la vida que he seguido desde un principio que me enseñó mi madre por cierto dice si tú quieres ser feliz busca la felicidad de los que te rodean ayúdalos simplemente ayúdalos y te vas a sentir satisfecho siempre y eso dice la mayor satisfacción la mayor felicidad que puede sentir un hombre es ver el éxito de sus hijos la mayor felicidad que puede tener un maestro yo soy docente de profesión es ver el éxito de sus alumnos y eso a mí me causa muchísima satisfacción mis hijos son exitosos todos por éxito no quiero decir que ganen mucho dinero por éxito quiero decir que se sientan satisfechos de lo que están haciendo en la vida que sientan que están dejando un legado que están haciendo un bien por la gente que les rodea esos son mis hijos y mis alumnos pues muchos de ustedes me superaron ya y esa es la satisfacción más grande hace cinco años recuerdas Toño que platicamos yo no voy a durar siempre la profesora Mercedes Román tampoco va a poder durar siempre lo que necesitamos es formar nuevos cuadros de maestros de disertantes en atletismo y ahí se crearon dos cursos fueron 80 me parece la suma de todos entre los dos cursos y de ahí se fueron seleccionando y empezaron a dar cursos y de ahí se seleccionaron los ocho que están aquí presentes ya los mejores y ustedes han visto que la calidad con lo que se han hecho todavía necesitan mucho tiempo para madurar más todavía cuando lleguen a mi edad entonces tal vez les hagan un homenaje como el que me hicieron hoy seguramente y también seguirán progresando y también llegarán a ser delegados técnicos de unos Juegos Olímpicos como me sucede a mí quizá tuve la fortuna de estar en el lugar adecuado y vivir el momento adecuado para que descansara en mí la responsabilidad de la preparación en realidad me contrató el comité organizador para dirigir la sección de atletismo que era crear la estructura necesaria para que se hiciera la organización del atletismo por la federación internacional las federaciones internacionales son las responsables fue la federación internacional cuando ya aquí me dijo le dijo al arquitecto Ramírez Vázquez el director va a ser César Moreno y me di cuenta de que era una responsabilidad extraordinariamente fuerte cuando en México casi no había atletismo que las competencias se hacían muy pobremente y cuando hablé con los jueces que todos eran mayores que yo ninguno estaba dispuesto a hacer las cosas en forma diferente como la habían hecho durante muchos años eso fue lo que me obligó a ellos darles puestos importantes pero en las tribunas allá lejos y buscar gente joven Juan González que está aquí con nosotros llegó porque Leipnix que era un letón que había venido de Chile y antes había estado en Letonia y que tenía una tarjeta de presentación como con 50 puestos sonorarios que tenía que había hecho la pista de Jalapa él la construyó la pista y que tenía el equipo de atletismo de Veracruz y que era el mejor equipo y la mejor pista de México pues el comité organizó pensó que era la persona ideal para manejar el estadio pero fracasó rotundamente cuando el día que teníamos que pintar las líneas con plásticos esta es otra historia con cintitas de plástico tuvimos que pintar los carriles le hablo para que estuviera listo y me dice es que necesito gente pero como necesitas gente tiene 60 personas en el estadio dice es que ya los corría todos como que los corriste pero resulta que había habido una pelea de box por el campeonato mundial y un boxeador mexicano estaba peleando el campeonato y él se encontró en la bodega a todos los trabajadores viendo la pelea de box y los corrió pues tuvimos tuve que ir con mis secretarias y mis compañeros del círculo cercano hablarle al licenciado Ortega San Vicente fue el único que encontré porque ya todos estaban en la cena de bienvenida ya empezaba la segunda la tercera semana internacional y fue Ortega San Vicente con dos secretarias y dos secretarios y los ocho estuvimos clavando clavitos para pintar las cintas hasta las cuatro de la mañana pues son cosas que se tienen que hacer y se tienen que hacer y tienen que salir bien nadie se dio cuenta de que las líneas eran de plástico se dieron cuenta nunca nunca lo dijeron terminó la competencia y después se pintó la pista no sabes Toño cómo agradezco cómo agradezco las palabras de todos y cada uno de ustedes de Ariel mi nieto hasta el presidente de la Federación de Atletismo mis ex alumnos y amigos Juan Alfredo Toribio y muchos más que han alcanzado éxito en su vida y que ahora son se siente orgulloso de tenerlos como amigos además de ustedes los el nuevo panel de jueces de instructores de jueces de atletismo yo creo que la meta que nos estamos buscando de llevar el atletismo pero no por las medallas sino por llevar las virtudes que proporciona la práctica del atletismo a la juventud de México se va a lograr si no en lo inmediato pues tendremos que trabajar un poco más y lo lograremos hacer yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes sus hermosas palabras me encantó lo que dijiste pero también me encantó lo que dijo cada uno de ustedes y leí tu mensaje silvestre yo estaba igual de emocionado y por poco y también digo gracias nada más muchas gracias 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 profesor por sus palabras y gracias por por inspirarnos día con día a todos a su esposa a sus hijos a sus hijas a sus nietos a sus alumnos muchos de aquí presentes a sus amigos y sobre todo a nosotros como grupo de panelistas como grupo de jueces a quienes se está preparando desde hace mucho tiempo desde hace muchos años hemos tenido la oportunidad de seguir aprendiendo de usted muchas gracias una palabra más si profesor nada podría haber hecho sin el apoyo de mi esposa de ver eso va a faltar de esta manera pues concluimos y vamos a pedir un fuerte aplauso para el profesor César Moreno en este ambiente virtual bien a continuación vamos a pedir al maestro Martín Paulín que nos permita sus palabras para conducir la entrega de reconocimientos a los panelistas disertantes de este curso muchas gracias José y bueno les comentamos que que si todavía después de esta entrega de de diplomas a los participantes reconocimientos a los participantes en las ponencias hay hay todavía muchas indicaciones que les tenemos que dar con relación a todo lo que viene además de el seguimiento de algunas preguntas y respuestas que tenemos pendientes del día de ayer y bien bueno vamos a dar continuidad entonces vamos a entregar reconocimientos a los compañeros panelistas el profesor César nos hará el favor de ir mencionando a cada uno de ellos con este reconocimiento que que aparecerá en pantalla que virtualmente les entregaremos adelante profesor no hay un orden muy especial pero empezamos con Gerard Rodrés Medina Hernández de la frontera norte de la frontera de la esquina noroeste de nuestro país muchas gracias profesor disculpe para norte américa muy amable muchas gracias maestro sabe lo que se le estima disculpe por la imagen pero aquí estamos gracias Gerard el profesor Juan Josué Morales Acosta muy brillante gracias de Guadalajara y bueno ya su éxito internacional como homologador de implementos ahora de World Athletics gracias profesor gracias todo es gracias a usted Miguel Ángel Tarampaleta de Puebla que ha sido nuestro jefe de cámara de llamadas en todos los eventos que ha habido en México en los últimos años que sean de cierta importancia gracias Miguel Ángel a usted maestro muchas gracias por sus enseñanzas Martín Paulín verdaderamente es el artífice de este curso porque mis orientaciones han sido nada más por aquí pero él tiene que encontrar los caminos y materializar todo lo que puede ser teoría es la ser realidad muchas gracias Martín y además dirige técnicamente a la federación muchas gracias profesor seguimos aprendiendo de usted y hasta en un día como hoy con su homenaje seguimos aprendiendo y detrás de este trabajo que usted menciona hay mucha gente en la federación todos mis compañeros son realmente quienes han contribuido a esto muchas gracias así es David Obed Domínguez García de Ciudad Juárez otro fronterizo juez internacional de marcha también muchas gracias profe y esperemos que que hayamos compartido poco de lo que usted nos ha enseñado y que hayamos sembrado esa semilla en nuestros compañeros que estuvieron dentro del curso así ha sido David Raúl Cruz Conde quizás el más nuevo en el grupo pero también uno de los más entusiastas y ahora ya como organizador de eventos como el recientemente terminado torneo de marcha de invitación en Coatzacoalcos y tiene razón cuando dice necesitaba más eventos porque ese es el único evento de invitación que no es internacional en México si Raúl hace falta más más Raúl es cruces en el país gracias profe un honor compartir este momento con usted y con todas mis compañeras un abrazo a todos Ricardo Servín sinaloense pero ahora exiliado en Puebla excelente también juez internacional de marcha pero además puede estar en cualquier evento con éxito muchas gracias maestro no me alcanzarían las palabras pero de corazón muchísimas gracias gracias a todos y muchas gracias profe César y Silvestre de Revuelta Andrade con ese nombre podría perder su personalidad pero no él la ha ganado la ha ganado a pulso su entusiasmo es contagioso también y también reconocido internacionalmente Silvestre muchas gracias muchísimas gracias profe gracias a usted este camino se lo vuelvo a mencionar este camino que apenas empieza es gracias a usted a todo su apoyo a sus enseñanzas y a la de todos los compañeros que hemos compartido en este curso y como siempre un honor poder compartir con usted un escenario ahora virtual nuevamente para mí pues siempre va a ser grato estar junto a usted en algún de alguna manera siempre 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 se aprende este con sus comentarios sus observaciones eternamente agradecido profesor y aquí Antonio Lozano va a entregar el reconocimiento al profesor César profesor yo sé que ahora estamos en una situación de manera virtual antes de entregar este reconocimiento quiero agradecer a todos los participantes en el curso que entusiastamente han estado todos estos fines de semana prácticamente 12 sesiones involucrados en el curso agradecer a cada uno de sus alumnos a los ponentes que hoy han hecho una excelente labor todos ellos con mucho entusiasmo agradecer a todo el equipo de la federación que en realidad ellos soportaron el trabajo técnico excelentes técnicos excelentes colaboradores el equipo en general de la federación todos trabajando de la mano de la orientación por supuesto de Martín orientado por usted quiero que la gente sepa que este curso se empezó hace mucho tiempo hace algunos años Claudia usted y yo en otro país en otra parte del mundo hablábamos de esa necesidad y hoy la vemos cristalizada con este curso que es el comienzo de muchos otros pero que siempre en la vida de los técnicos en la vida de una federación los técnicos son prácticamente la columna vertebral no hay que olvidarnos que una federación es precisamente eso la autoridad técnica que regula el atletismo a nivel mundial somos una de las de los tentáculos de la federación internacional que vigilamos regulamos promocionamos la buena aplicación del reglamento a sus enseñanzas a su siempre respuesta de que todo se puede mejorar a su siempre deseo de que todo podemos aprender es este reconocimiento que con mucha modestia me aprecio de poder hacérselo y decirle que realmente usted ya dejó huella va a seguir dejando huella y mientras existan jueces en México siempre va a haber alguien que recuerde a César Moreno muchas gracias por eso